Criador del año 2019 y 2020, ganador de la estadística general 2020, primer aras nacional que participa en la Dubai World Cup, aras la concordia. Subasta su producción 2020, hijos de Gioia Big Time, Triniberg, John F. Kennedy, Over and Alive, Discreetly Minded, Kodiak Cowboy, Brooklyn Boy y Majestic Perfection. Madres clásicas como Lady Fang, Chili Bean, Locamanía, Bridget Jones y Demencial entre otras. Hermanos de los clásicos Bella Ciao, South Pacific, El Pródigo, Sopi Sky y muchos más. Y vamos a cerrar esta gira por el departamento de Flores. Nos vamos a Estancia a la Luz, de Francisco Calvelo, este joven deportista, hace quitación, también caballos criollos, cumple 25 años, lo festeja con una yerra en su establecimiento. Más de 100 invitados, por supuesto con música en vivo, de esta manera entonces disfrutamos y finalizamos nuestro programa de Mundo Ecuestri. Mundo Ecuestro Soy negro Y yo que buscaba tu radio tan solo encontré el fracaso Y soy negro Soñé tus caricias y solo de ti recibí maltrato Adelante, que otro pombo pondrá como yo tu manzal Me cambiaste por nada, yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas, pero todo fracasó ya de aquí No sé qué sería de mí, si de nuevo cayera en tu trampa Poco a poco estaría muriendo, hay que verte así Te confieso que fue para bien de los dos, que esto se terminara Porque yo estaba en punto justo, de enamorarme de ti Y yo que buscaba tu rayo, tan solo encontré el fracaso Y soy negro, soñé tus caricias y solo de ti recibí maltrato Y adelante, que otro tonto pondrá como yo tu manzal Hasta el último muevo en la cintura Y el saludo para Francisco, por supuesto para todos los amigos que asistieron a esta fiesta A este cumpleaños número 25 ahí en Cabaña La Luz Y bueno, por supuesto, nosotros nos estamos despidiendo hasta la próxima semana Para seguir compartiendo más Mundo Ecuestre Todos los deportes de a caballo están aquí Nos vemos entonces en 7 días Que otro tonto pondrá como yo tu manzal Moviendo la cintura hacia abajo ¡Vamos! 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 ¡Gracias!